En el capítulo anterior llegamos a Jalapa. Les conté la historia de San Rafael Guizar y Valencia. Tanto en su libro como en el museo nos cuenta una historia estremecedora. Como tantas que ha vivido nuestra santa iglesia. La del padre Ángel Darío Acosta Zurita. Un valiente sacerdote asesinado a manos del gobierno mazón por odio a Dios. Cobardemente los federales lo balasearon cuando salía de bautizar a un bebé. En presencia de miles de niños. El padre Darío nació un 13 de diciembre de 1908 en Naolinco, Veracruz. Fue bautizado en la iglesia de San Mateo Apóstol el 23 de diciembre con el nombre de Ángel Darío. El ambiente familiar era cristiano y sencillo y su infancia transcurrió tranquila. Recibió la primera comunión a la edad de seis años y posteriormente el sacramento de la confirmación. Desde niño conoció las limitaciones y los sacrificios. Ya que en revueltas armadas por la revolución, su padre perdió el ganado que poseía. Y los medios económicos necesarios para el sostenimiento de su familia. Eran tiempos en los que el gobierno buscó empobrecer al pueblo de otras maneras distintas a las que vemos ahora. Su padre enfermó de gravedad y al poco tiempo falleció. La joven viuda tuvo que hacer frente a la situación de extrema pobreza en que quedó. Darío la ayudó en el sostén de sus cuatro hermanos. Con el apoyo de su madre y la ayuda del señor cura Miguel Mesa, pudo ingresar al seminario del obispo Guizar y Valencia. Primero como alumno externo y al poco tiempo, por su excelente aprovechamiento y óptima conducta, con la ayuda de una beca como seminarista. Eran tiempos tremendamente difíciles para la iglesia, por la revolución y las continuas persecuciones contra la iglesia de Dios. Y Monseñor Guizar decidió trasladar su seminario a la Ciudad de México. El padre Darío recibió la ordenación sacerdotal el 25 de abril de 1931, de manos de Monseñor Guizar y Valencia, y cantó su primer Santa Misa el día 24 de mayo en la ciudad de Veracruz. Monseñor Guizar lo nombró vicario cooperador de la Parroquia de la Asunción en la ciudad de Veracruz, donde se desempeñaba como párroco el señor canónigo Justino de la Mora. También estaban ahí de vicarios el padre Rafael Rosas y el padre Alberto Landa. Como les he mencionado en videos anteriores, en esta época se oficiaba en todo el mundo la Santa Misa Tradicional, en la cual el sacerdote daba el frente al altar para suplicar a Dios bendiciones para su pueblo. Desde su llegada a Veracruz, fue notable para la gente su fervor y bondad, su preocupación por la catequesis infantil y dedicación al sacramento de la reconciliación. El vendaval de la persecución rugía con gran violencia y el párroco llamó en varias ocasiones a sus vicarios para manifestarles las gravísimas situaciones en que se encontraba la iglesia y el peligro constante que corrían sus vidas, por el simple hecho de ser sacerdotes, dejándoles en absoluta libertad de ocultarse si así lo consideraban o de irse a sus casas si así lo deseaban. La respuesta que obtuvo de los tres fue siempre Estamos dispuestos a rostrar cualquier grave consecuencia por seguir en nuestros deberes sacerdotales. Respuesta heroica de un verdadero cristiano. La disposición al martirio era manifiesta y constantemente renovada en aquellos días en que el gobierno mazón mostró todo su odio a Dios y a su iglesia. Al promulgar el decreto 197, Ley Tejeda, referente a la reducción de los sacerdotes en todo el estado de Veracruz, los mazones en su fanatismo al demonio se han dedicado por todos los medios a buscar destruir todo lo que venga de Dios. Al ver el gobernador que con presión salvaje nada ventajaba, buscó otros medios de los que esperaba mejor resultado. Trató de meter el sisma entre los sacerdotes, poniendo en juego la avaricia y la ambición. Hizo pasar una circular a todos y cada uno de los sacerdotes de quienes tenía un registro pormenorizado, en la que se les invitaba cortésmente a designar la parroquia que más les acomodara, donde podían ejercer su ministerio, pero eso sí, haciendo a un lado por completo al señor obispo, quien por su intransigencia los exponía a miles de peligros. Señaló como límite para contestar dicha circular el día 25 de julio. Esto nos da claridad de cómo el demonio busca la desobediencia a la jerarquía de la Santa Iglesia Católica. Porque un sacerdote que no está ligado a su obispo está desligado al cuerpo místico de Cristo. Un sacerdote que no está ligado al Papa está desligado al cuerpo místico de Cristo. Y esto ha buscado el demonio en distintas ocasiones y de distintas maneras. Podemos comprobarlo ahora también. La contestación, sin ponernos de acuerdo por distancias y por las dificultades del momento, fue por bendición de Dios. Sustancialmente la misma. Los sacerdotes católicos solo recibimos encomiendas de parroquias de manos del obispo. Es inútil invitar al clero a entrar algún arreglo con el gobierno sin tener en cuenta la jerarquía eclesiástica. Sacerdotes valientes y en obediencia. Alrededor de las cinco de la tarde, el padre Alberto Landa, vicario cooperador de la Asunción de Veracruz, se dirigió a su párroco para decirle. Se me acaba de informar de que aquí enfrente, en el café de la parroquia, se está organizando un asalto armado a la iglesia de la Asunción. No te preocupes, respondió el párroco. Con esto han amenazado multitud de veces y nada ha ocurrido. Con veinte minutos después, la señora Clementina Susarte, viuda de Eusa, buscó al señor cura para decirle. Señor, hay gente armada en el interior de la parroquia. El párroco y la expresada señora entraron junto al recinto parroquial y vieron que efectivamente dos empistolados estaban frente al púlpito, lugar en el que estaba dirigiendo el catecismo el padre Rosas, añadía la señora de Eusa, dio vuelta hacia la nave de enfrente. Como los pistoleros rodeaban el púlpito, sospechó el párroco que se trataba de un golpe contra el padre Rosas y ordenó al padre Darío Acosta que acababa de bautizar a un pequeño que vigilara aquellos tipos sospechosos, colocándolo detrás del grupo que miraba al púlpito, mientras mandaba al padre Landa que se situara atrás del grupo que se había colocado junto al púlpito. El cura, intrigado por ver que decían que era el más sospechoso, entró por la sacristía al altar mayor y pudo darse cuenta de que en este momento estaban tres sujetos armados, del lado del púlpito y otros tres enfrente. Cuando el párroco regresaba a la sacristía, se escucharon dentro de la iglesia espantosas detonaciones de pistolas que, mezcladas con los gritos de horror de las catequistas y los niños, eran no menos de ochocientos, producían un ruido ensordecedor. Cuando cesaron los disparos, salió el párroco al escenario y encontró gravísimamente herido al padre Alberto Landa y muerto al padre Darío Acosta. En torno de cada uno, numerosos niños daban gritos de horror y pánico, llorando desconsolados la suerte de sus ministros. Las últimas palabras que se escucharon del padre Darío fueron ¡Jesús! Mientras el padre Rosas y el párroco corrían en busca de los santos óleos, los choferes del sitio de coches de la calle de Zamora levantaron rápidamente al padre Landa y lo llevaron a la Cruz Roja. Los sacramentos solo se administraron al padre Acosta. Cuando San Rafael Guizar y Valencia fue informado de estos crímenes, se comunicó inmediatamente con el presidente de la república, el señor Ortiz Rubio, y se quejó amargamente con él y pidió garantías para sus sacerdotes. Todo era en vano. El señor presidente de la república era incapaz de hacer algo en favor nuestro, por mucha que fuera su buena voluntad. Otros gobernaban y le ordenaban lo que debía contestar. ¿Qué ocasión se había dado para acontecimiento que profanó el santuario derramándose sangre inocente y que cubrió de luto a miles de católicos? Comisiones de católicos hicieron gestiones para que se entregara el cadáver del padre Darío y darle cristiana sepultura. Y la autoridad rechazó terminantemente la entrega solicitada. A las tres y media de la madrugada del día 26, dieron la orden de sepultura y pidieron a la agencia funeraria Novoa un servicio de última clase. El dueño de la agencia, Francisco Novoa, tuvo la gentileza al saber de quién se trataba de ofrecer espontáneamente un servicio de primera clase y acompañó al cadáver. San Rafael Guizar y Valencia escribió un telegrama en México el día 26 de julio de 1931. Cito de México a Jalapa, Veracruz, señor gobernador, don Alberto Tejeda. Recibí por teléfono la fatal noticia de que, como fruto tanto de la ley inigua y tiránica que está usted aplicando en contra de la iglesia, como las órdenes que dictó usted a sus subalternos, en presencia de dos mil niños fueron asesinados, dos sacerdotes de los míos, en los momentos en que se dedicaban a enseñar la doctrina cristiana a esos mismos niños y en la iglesia de la Asunción de la ciudad de Veracruz. No pudieron escoger oportunidad más propicia para enaltecer a la iglesia fundada por Jesucristo, con la sangre de los mártires derramada en fuerza del odio que usted y sus partidarios tienen a Dios y a su iglesia. En estos momentos, cuando yo lloro, herido por la espada del dolor, con motivo de tan enormes crímenes, los ángeles del cielo reciben las almas de los mártires, en medio de las más grandes alegrías, para colocarlas entre los héroes del cristianismo. Señor Tejeda, ya Veracruz fue regada por sangre de mártires y ella fructificará, para que brillen la verdad y la justicia, y para que la iglesia, lejos de extinguirse en esa mi amada diócesis, con tan excelente poda, brote con más vigor, a pesar de los esfuerzos de los tiranos que se estrellarán ante la roca inexpugnable del infinito poder de Dios. Nunca como ahora he deseado que el Creador prolongue mi existencia para seguir uno a uno los pasos de mi amado Redentor, abrazado con la cruz, de tal manera que, si Dios en estos momentos supremos me ofreciera el cielo, le rogaría que me dejara acá en el campo del dolor para defender a sus hijos de las garras de sus enemigos. Y sin embargo, hoy ofrezco a usted, de la manera más solemne, ante todos los habitantes de la República y del mundo entero donde será conocido este telegrama, presentarme ante usted personalmente para que me hiera y me dé la muerte, si usted, en cambio, se compromete a dejar mi pueblo católico, el ejercicio de su libertad, y a no derramar la sangre de mis sacerdotes y de mis ovejas amadas. Termino este mensaje asegurándole que todas las personas que habitan en nuestra República y en el resto del mundo que conocen estos asuntos tienen la profunda convicción de que la causa de tan grandes desastres radica en la ley injusta y tiránica que usted está aplicando en contra de la Iglesia, por lo que es de todo inútil que usted pretenda ocultar la verdad. Dios tenga compasión de usted y de sus partidarios y les haga conocer sus errores para que convertidos se coloquen algún día en el camino del cielo. Rafael Guizar, Valencia, Obispo de Veracruz Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones y anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Y así es como proclamamos que vamos al reino de Dios. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido a la promesa y viven de ella en la fe. Pues toque una en honor a San Rafael Guizar y Valencia. Es que son muchas que ya ni se han acogado. La Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia. La Iglesia, la Iglesia. La Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Acá está su pintura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!